Con unas personas ociosas, lo único que hacen es distribuirse un ocioso tiempo es enjoderle la vida a los demás. Y que es claro, yo soy un hombre que tiene un esfuerzo y me tengo que entender. Tengo un caso donde hacemos mis hijos, mis sexuales. Ey, que buen cojo un defecto me iba a la vuelta de la persona como ella. Ey, tiene más suerte. Cuidado al dinero que va a comprar los niños que quieran. Ay, que vaya. Ay, mamá. Ey, qué que era el flasencio, bueno. Ey, mi bojo. ¿Cómo fue? No tengas miedo, ya se fue. No, ya no le fue, Excel. No le tengas miedo. Yo te vacunaba, no te va a pasar nada, el virus está neutralizado. No te vacunaba, no te vayas a hacer nada. Es que... Es que bailes las maneras. Es que... ¡Esta que me hace! ¡No, no! ¡No me traiga! 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 ¡A la otra amigo que le compraba! ¿De dónde es ahí? ¡A la otra amigo! Pero ustedes están jodidos, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.